Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Hudson Taylor fue a China en barco de velas. Se acercaban a Malay y el misionero escuchó toques en la puerta. Era el capitán diciendo, señor Taylor, no hay viento y estamos acercándonos a una isla donde temo hay caníbales. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Taylor. El capitán respondió, ore a Dios para que nos mande viento. Lo haré, pero primero hice las velas. Es una locura, dijo el capitán. No hay viento. Finalmente, el capitán se sometió a la exigencia. Minutos más tarde, regresó para decir, puede dejar de orar. No sabemos qué hacer con tanto viento. Moraleja, la fe exige acciones correspondientes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.